Y cada día más famosos están hablando de sus problemas de salud mental. ¿Le habrá sucedido eso también a esta joven? Pues ahora el cantante Juanes abrió su corazón y contó todos sobre la depresión con la que ha batallado en los últimos años. Juanes publicó en Instagram una carta de tres páginas, donde reveló por qué decidió poner en pausa su carrera cuando se encontraba en pleno apogeo. Él asegura que sufrió uno de los golpes más duros de su vida. Se dio cuenta que por dentro estaba destruido, que estaba desilusionado, que estaba cansado, que por tanto trabajo había perdido momentos claves con sus hijos y aseguró que ni el éxito ni la fama son garantía de la felicidad. Así es. Ahora afirma que tomó las riendas de su salud mental y siente que por fin va a poder recomenzar su vida y su carrera. Y qué bueno que Juanes ha decidido hablar por esto. Sabemos muchas veces que cuando las personas alcanzan todo el éxito del mundo, nada de eso satisface. Y por eso es que muchas veces las personas en esos momentos buscan de Dios, porque nada, nada te va a satisfacer, porque es que puedes tenerlo todo. Y todavía hay personas que cometen suicidios. Imagínense, muy triste. Pero qué bueno que lo está hablando y que está bien. Y tú hablas de personas, Mirka, pero los artistas en particular, que tienen una sensibilidad un poquito más desarrollada. Yo creo que tienden a sentir las cosas como a un mayor nivel. Yo creo que sí. Una cosa, lo que pasa es que yo, me cuesta mucho trabajo pensar que alguien realmente pueda llegar a la depresión. Yo creo que hay diferentes tipos de depresiones. Hay personas que sí realmente tienen una depresión muy profunda, porque tienen un desbalance químico en el cerebro. Yo tengo un familiar muy cercano que yo trato de decirle cosas bonitas, de levantarle el ánimo, de hacer lo que sea. Y no le ayudan, me dicen, Lynn, yo estoy enferma, yo tengo un desbalance químico, tiene que tomar pastilla. Pero cuando dicen que es depresión, me asusto, porque a lo mejor está pasando por un momento de tristeza muy profunda. Es lo que yo siento. Es que hay una cosa que sucede cuando es una situación trágica en tu vida, una tristeza, y otra es crónica, donde nada te puede levantar los ánimos. Oye, y hay otra situación también. Y a mí me parece interesantísimo que los hombres son los que últimamente están alzando la voz. Y están contando de estos episodios, porque antes éramos nosotras. Ay, esta mujer anda en sus días. Ay, esta mujer de mil cosas en la casa, que se queja todo el tiempo de lo que sucede. Ahora lo vamos a aterrizar a nosotros, a los seres humanos normales. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Deudas. ¿Qué pasa una situación difícil en nuestra familia? ¿Qué nos enfermamos? ¿Qué estamos padeciendo de un problema grave de salud? ¿Qué perdemos un familiar que amamos? Todas esas pueden ser causas para la depresión. Si necesitas ayuda, yo creo que lo más importante es buscar un doctor. Eso es primero que todo. Alguien que te ayude a estabilizarte y a guiarte por el camino. Y como dice Mirka, Dios también, la oración, la meditación, respirar profundo. Y también, yo creo que en el caso de Juanes, mucha gente pensará, si eres un hombre tan exitoso, tienes una familia tan linda, ¿por qué está deprimido? Sí, pasa. Por eso mismo, pasa. Tiene una familia hermosa, perdón, Gili. Sí, muy linda. Tiene unos hijos, Karen, que es su esposa que ha estado al lado de él toda la vida. Así es. Bueno, lo que pasa es que muchas personas llevan ese dolor, esa tristeza, esa depresión por dentro. Y como dice el que me gustó, que él dice, mi vulnerabilidad me hace fuerte. Así es. Y también escuchamos ayer, a mi invitada decía lo mismo, porque lo primero que uno tiene que hacer es poderlo expresar. Claro, sí. A ver, te voy a poner un ejemplo de alguien que nosotros pensábamos que era la persona más alegre del mundo, una persona muy conocida, Robin Williams, se suicida. O sea, que es muy importante, como dijo Vero y como están diciendo mis compañeras acá, que si usted se siente, siente que no puede salir de esa depresión, usted busque ayuda inmediatamente. Un profesional de la salud. Así es, como lo que decía Vero, antes se usaba la famosa trillada frase de los hombres no lloran. Exacto. Los hombres no podían ni llorar. No se queja, papito, no se queje. Y además yo creo que muchas veces para los hombres, las personas artistas o las personas que tienen mucho dinero dicen, ¿cómo voy a admitir que estoy triste cuando yo lo tengo todo? Entonces le da vergüenza hablarlo, así que aplausos por Juanes. Gracias. 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 Gracias.